¿Y dónde son sus inicios como deportistas? Ah, quería enviar un saludo y una reclamación. Yo soy de Río Verde y yo hice mi colda. Ella puso récord nacional en Salto Alto, es de Río Verde. Y la coordinadora se llama Celedina, la pesista, y en verdad que ha hecho una mala labor porque no les permite al entrenador Bolívar ingresar a la pista a entrenar. Y eso realmente, como atleta de selección, no me parece, ¿sabe? Usted habla del centro de alto rendimiento de Río Verde. Sí, que está limitado para los deportistas que incluso... Le hice vino acá y puso récord nacional, ¿sabe? ¿Dónde se prepararon entonces al no recibir ese apoyo? Oye, ellos, en su caso, ellos no tuvieron la suerte mía que estoy entrenando afuera. Ellos están entrenando en una cancha de tierra que realmente no me parece, ¿sabe? Teniendo el centro de alto rendimiento para que les brindaran las facilidades para que entrenara allá afuera. ¿Y no creen que con el nuevo ministro de Deportes puede cambiar esa historia? Esperemos que cambie eso. Ahora, ¿cómo se preparó para esta competencia tan extenente, tan complejada? En lo que se llama el deportista, solamente ven las medallas, nadie ve la preparación de todos los años que uno tiene de arriba, ¿sabe? Pues, la lucha que uno se coge, los malas noches, la tristeza, nadie ve eso. Todos vengan los mal resultados. ¿Dónde se preparó usted? Me preparé en Puerto Rico, en San Germán. ¿Y sus inicios fueron en Esmeralda? En el lugar de la entrenadora Bolívar Pata. Bolívar Pata. ¿Y usted defendió en algún rato a la selección de Esmeraldas? Yo representé a la selección de Esmeralda, también representé a la selección de Pichincha. Y pues ahora, gracias a ellos, estoy afuera. ¿Y qué hacen? ¿Cómo así están en Puerto Rico, donde están en el exterior? Gracias al apoyo de mi entrenador Bolívar Pata, Jonathan Davis, que es mi entrenador de allá, que gracias a ellos comenzaron conmigo para retomar el entrenamiento. Y pues, mira lo que se dio ahora. ¿Usted hubo una temporada que se retiró de la selección? Me retiré por falta de apoyo, porque realmente aquí no me apoyaba. So, ¿qué? Todo el apoyo lo recibí de afuera. Y no me parece, como patrón no me parece. ¿En qué edad estamos? ¿En qué edad tiene usted? Yo tengo 23 años. Ahora, en la ecuatoriana dice que usted es la nueva camada de los atletas, que ahora ya pueden tener ese apoyo. Esperemos conseguir apoyo ahora, ¿no? Listo, felicitaciones. Listo, felicitaciones.